Muy buenas vecinos y vecinas, bienvenidos a Fincálitas. Yo soy Elena Zamora y hoy vamos a hablar de los órganos de gobierno en una comunidad de propietarios. Y es que según la ley de propiedad horizontal, todas las comunidades de propietarios tienen que tener sus propios órganos de gobierno. ¿Y qué son estos órganos de gobierno? Estos órganos de gobierno son unos órganos personales que se encargan de llevar a cabo los acuerdos que surgen en las juntas. Están compuestos por la junta de propietarios, por el presidente, el vicepresidente o vicepresidente si los hubiera, el secretario y el administrador. Vamos a verlos todos. Empecemos por la junta de propietarios. La junta de propietarios está compuesta por todos los propietarios de los locales, las plazas de garaje y las viviendas que componen el edificio o urbanización. ¿Y cómo se convoca la junta de propietarios? Bien, pues el artículo 16.2 de la ley de propiedad horizontal dice textualmente que para convocar la junta será necesario hacer llegar a todos los miembros de la comunidad una citación por escrito donde debe constar obligatoriamente lo siguiente. La fecha y la hora en la que tendrá lugar la reunión, el lugar de la reunión, el orden del día o asuntos que se deben tratar y si se trata de la primera o la segunda convocatoria de esta junta de propietarios. ¿Y cuáles son las funciones de la junta de propietarios? Pues en primer lugar definir, aprobar y reformar los estatutos de la comunidad. Otra función también es nombrar y cesar a las personas que ocupan los cargos de presidente, vicepresidente, secretario o administrador. También deben gestionar todas las reclamaciones que formulen el resto de propietarios en contra del presidente, el secretario y el administrador. Deben aprobar los presupuestos y la ejecución de obras en las instalaciones, sean ordinarias o extraordinarias. Y la más importante para todos los propietarios, deben conocer cuáles son los asuntos de interés general para toda la comunidad. ¿Y quién participa en las juntas? Bien, pues en las juntas participan todos los copropietarios que componen el edificio o la comunidad, exceptuando a los morosos que, aunque pueden acudir, no tienen derecho a voto. Y una vez hemos visto la junta de propietarios, vamos a ver cuál es la junta de gobierno. En primer lugar, vamos a conocer más acerca de la figura del presidente. El presidente, sin ir más lejos, es un propietario más que ha sido elegido en la junta general para representar a la comunidad en juicio y fuera de él y todos los asuntos que conciernen a la misma. El presidente de la comunidad es nombrado en junta general mediante rotación, elección o sorteo. Además, cabe recordar que debe acceder al cargo obligatoriamente. No obstante, puede solicitar un relevo al juez en el mes siguiente al acceder al cargo. ¿Y cuáles son las funciones del presidente de la comunidad? Bien, pues de forma resumida, que ya desarrollaremos más adelante en un vídeo, podemos decir que las funciones del presidente son, como ya hemos dicho, representar a la junta de propietarios tanto en juicio como fuera de él. También debe convocar las juntas ordinarias y extraordinarias. Debe solicitar a los vecinos con impagos que paguen sus cuotas a la comunidad y un largo etcétera. El vicepresidente de la comunidad. Como hemos dicho antes, si lo hubiera, porque su nombramiento no es obligatorio, sus funciones son las de sustituir al presidente de la comunidad en caso de ausencia, vacante o imposibilidad. La figura del secretario. Bueno, pues según la ley de propiedad horizontal, esta figura está muy relacionada con la del administrador y sus funciones son las siguientes. Debe elaborar las certificaciones de estar al corriente de pago por el propietario. Debe generar la certificación del acuerdo de la junta donde se liquida la deuda de la comunidad de propietarios. Se encargará de hacer y colocar las comunicaciones necesarias en el tablón de anuncios. Y redactará el acta de las juntas y conservará estas actas durante cinco años. El administrador. Como he adelantado antes, las funciones del administrador son muy similares a las del secretario. Además, la figura del administrador puede ejercerla el presidente de la comunidad o una persona externa a esta. Por tanto, la función del administrador puede llevarla a cabo una persona independiente a la comunidad y es recomendable que sea un profesional colegiado, es decir, un administrador de fincas. ¿Y cuáles son las funciones del administrador de fincas? Bien, pues una de las más importantes es velar por la comunidad, así como por sus instalaciones y sus zonas comunes. Además, debe estar al tanto de la conservación y del mantenimiento del edificio, poniendo en marcha las obras que sean necesarias para la subsanación de éste. Debe preparar los gastos previsibles de la comunidad. Debe llevar a cabo los acuerdos a los que se lleguen en la junta, por ejemplo, las obras y las reparaciones tiene que ponerlas en marcha y realizar el pago a los proveedores. También debe guardar y cuidar la documentación de la comunidad y actuar como secretario en la junta si no hubiera antes uno en la comunidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado muy interesante conocer un poquito más acerca de los órganos de gobierno de una comunidad de propietarios. Si quieres estar al tanto de nuestros últimos vídeos, suscríbete a nuestro canal. Y si quieres seguir conociendo más acerca de las comunidades de propietarios, te recomiendo esta lista de reproducción. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina